Saludando a Carmenela Rosero, la líder social de este hermoso sector de la Comuna 20 de Santiago de Cali. Aquí está la gallera, la hermosura de la gallera, la última toma de terreno, un terreno de la municipalidad. Por allá suenan los tambores. Está Casa Piedra, Cancha Tierra, Betania, el Polideportivo de la Estrella. Hoy, 30 de septiembre de 23, y nosotros aquí, como de costumbre, saludando a Carmenela Rosero, la líder social de este sector, de esta Comuna 20 de Santiago de Cali. La parte más hermosa, que es esta parte alta, siempre lo hacemos desde la parte de abajo el saludo. Hoy lo estamos haciendo desde esta parte superior, y mostrando lo más hermoso que es la gallera de Siloé. A estas horas de la tarde, este 30 de septiembre, un saludo para los niños, la niña, los adolescentes, los adultos mayores, usuarios de esta que es la biblioteca La Esperanza, la que ustedes ven acá, aquí al frente de la puerta principal del Polideportivo de la Estrella. Hoy es sábado 30 de septiembre, saludando también a Flor Rosero Sandoval, que está también allá en El Bingo, allá en Casa Piedra. Y nosotros, como de costumbre, siempre saludamos a Carmenela Rosero, ya la oficina principal, la casa modelo de la gallera, está allá, ustedes la ven aquí, ya prácticamente no se nos echa la otra plancha o el techo, y queda, sale para pintura de esta casa. Estamos con lo más hermoso que es la gallera de Siloé, saludando a Carmenela Rosero, a Flor, a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, jovencitos y adultos mayores, de esta que es la biblioteca La Esperanza, acá en la Comuna 20 de Siloé.